Tu belleza me atrapa, te lo hago angélica Se me daña la mente con solo imaginar El roce de tu piel, una noche de placer Y después de un par de cuentas voy a otanerte Y yo te deseo, baby te deseo Quiero robarte un beso, sentirte por completo Y yo te deseo, baby te deseo Quiero robarte un beso, sentirte por completo Entro de mujer, te quiero tener, estar contigo será un placer Me gustas tanto, no puedo evitarlo Si tú tienes un novio intento olvidarlo Esa noche es suya y mía, yo te sacaré de la monotonía Te llevo a un lugar escondida, donde estemos solos Y no tengas prisa y lento, tómalo con calma Le meto mi mano en tu falda Relájate, yo sé que a ti te encanta Y yo te deseo, baby te deseo Quiero robarte un beso, sentirte por completo Y yo te deseo, baby te deseo Quiero robarte un beso, sentirte por completo Y solo déjate llevar por el momento Te voy seduciendo, hoy no importa el tiempo Solo subí yo, perdiendo el control Haciendo travesura los dos Solo déjate llevar por el momento Te voy seduciendo, hoy no importa el tiempo Solo subí yo, perdiendo el control Haciendo travesura los dos De ser muy saciable, haré de esta noche inolvidable Tenerte para mí será probable, ser el culpable De que hoy tus emociones hablen, me hace ser algo inolvidable Quiero tenerte piel a piel Escuchar tus suspiros que me hacen estremecer Desearte a ti se siente bien Quiero tenerte piel a piel Escuchar tus suspiros que me hacen estremecer Desearte a ti se siente bien Y yo te deseo, baby te deseo Quiero robarte un beso, sentirte por completo Y yo te deseo, baby te deseo Quiero robarte un beso, sentirte por completo K-Meo, Boxia, Los Produs, Los Produs David, la nueva voz de este género Desde la tierra de Pablo, Kinell No hay evolución Chie